Hola mi gente hoy les traigo chismecito y un video que prometí traerles recientemente, donde podemos ver que las cosas entre Anuel AA, su actual pareja Yailin la más viral y la bichota Karol G se están tornando un poco raras. Recientemente por toda la internet se estuvo hablando de una posible ruptura entre el borico Anuel AA y la dominicana Yailin la más viral, puesto que se habían dejado de seguir por Instagram, ya no se reaccionaban las publicaciones, incluso se perdió todo tipo de contactos entre ellos dos, pero recientemente se les logró ver juntos de nuevo. Pero la duda está, en lo que hizo Anuel mientras estuvo desconectado de su pareja Yailin la más viral, pues muchas personas comenzaron a comentar de que Anuel posiblemente se estaba viendo escondidas con la colombiana Karol G, ya que de ser esto publicó en lo que sería mucho a su fanaticada, por lo que intentaron ser lo más cautelosos posible, ya que ser famoso no es nada fácil, y mucho menos si trata de una situación como esta. Pero si mi gente Anuel AA y la bichota Karol G fueron vistos en un yate, incluso tenemos el video donde se les puede ver, dicho video fue grabado de forma repentina puesto que fueron vistos a último momento, posiblemente trate de una reconciliación de amistad, no precisamente trate de una infidelidad de parte de Anuel hacia Yailin. Antes de ver dicho video recordemos que meses atrás ocurrió algo similar y era debido a que el borico Anuel AA estaba en una reunión, donde tenía que hacer presencia Karol G, y fue por eso que ambos estaban en el mismo yate, como pueden ver. Uno de los paparazzis decidió grabar el momento y el yate donde se encontraba Anuel con la colombiana Karol G, justo después de su gira en un momento de descanso. Pues como todos saben Anuel hizo presencia en el último concierto de Karol G y al parecer se fueron a dar un paseo juntos. Aún se desconoce si Pablito hijo de Anuel estuvo con ellos en ese momento, pero de lo que sí estamos claros es que la dominicana Yailin la más viral no tardó en expresar lo que sentía por su cuenta de Instagram, donde rápidamente nos dejó un indirecto mencionando que nadie es mejor que ella y que es irreemplazable, pues en dicha historia de Instagram dijo lo siguiente, mi flow no se compra y el tuyo ese juguete, farina de mi lado y no del tuyo, dale banda. De esta manera la dominicana Yailin la más viral expresó todo el odio que sintió al enterarse que Anuel AA y la bichota Karol G estuvieron juntos. Igualmente menciono que Farina está de su lado, pues recordemos que Farina no había grabado tema musical con Karol G, pero aún así la cantante la admiraba. Pero recientemente Farina colaboró con Yailin la más viral, lo que hizo que Yailin se le subiera aún más el ego. Recordemos que Yailin la más viral desde un inicio le estuvo tirando a Karol G y se burlaba públicamente de su ex relación con el boricua Anuel AA, pues todo esto se viralizó rápidamente por Facebook y otras redes sociales, donde muchos comentaron que quizás trate de una reconciliación de amistad. Incluso muchos opinaron que Karol G y Anuel AA deberían sacar nuevos temas musicales y serían muy apoyados. Recordemos que los mismos padres de Anuel apoyan la idea de que el boricua regrese con Karol G, puesto que Karol G es una mujer segura de sí misma y muy favorable para Anuel. También se logró filtrar una conversación entre Karol G y Anuel AA, conversación que es reciente, pero solo la traeré al canal si este video es muy apoyado y compartido. No olviden que pueden ganarse un saludo como los que verán en pantalla dejando un comentario positivo referente a este video. Sin más, un saludo y nos vemos en la próxima, adiós.